Bueno, muchísimas gracias ante todo por su comparecencia. Ha tratado usted temas que, la verdad, no se están tratando hasta ahora en esta subcomisión, pero que, desde luego, son muy interesantes, puesto que lo primero que tendría que hacer una subcomisión de Estrategia Nacional de Justicia es pretender, por supuesto, cumplir los derechos humanos. Agradezco las críticas que ha hecho usted porque, efectivamente, es necesario ver en dónde fallamos para poder así mejorar y creo que es muy importante que nuestro país cumpla los estándares de derechos humanos. Pero creo que ha sido usted hasta generoso al decir que estamos a la vanguardia. Cierto es que, en comparación con otros países, desde luego, habremos firmado más convenios, pues la situación es bastante desalentadora. Pero cabe recordar que, en el examen periódico universal de 2015, se nos hicieron hasta 189 recomendaciones de lo que deberíamos mejorar para, efectivamente, cumplir esos estándares. Por tanto, querría preguntarle qué opinión le merece el que España, en concreto, haya decidido, además, desoír al menos 15, si no recuerdo mal, de dichas recomendaciones, siendo una de ellas, por ejemplo, limitar el excesivo uso de la fuerza y abusos por parte de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Se nos decía en ese momento por los organismos de derechos humanos y España continuaba reprimiendo manifestaciones, reprimiendo huelgas, etcétera. Para ello, consideramos, de hecho, que se hizo la reforma penal de 2015 y la ley Mordaza para restringir derechos y libertades, cosa que, en este momento, se está en este Congreso intentando derogar, intentando paliar dichos efectos. Pero ya la ley Mordaza fue tildada de contraria a los estándares de derechos humanos. Y, bueno, en concreto, la reforma penal de 2015 nos ha llevado, en la lucha por perseguir el terrorismo, nos ha llevado incluso a acabar juzgando la Audiencia Nacional a un sinfín de tuiteros y de personas que habían hecho chistes sin relación con el terrorismo. Y querría preguntarle qué opinión le merece esto, cuando recientemente hemos sabido de sentencias condenatorias, como en el caso de Baltón y Casandra, etcétera. Si le parece a usted que se está cumpliendo en España el criterio de proporcionalidad en cuanto a las leyes penales, en concreto en estos casos, aparte, bueno, digamos, en otros en general con la ley penal. Aparte de esto, ha citado usted a los inmigrantes, me parece muy importante. Y sobre esto, querría decir que, bueno, España, una de las cosas que, digamos, que se le achacan, son hasta 19 los estados que nos lo piden, es que firmemos y ratifiquemos el Convenio Universal por los Derechos de las Personas Migrantes y sus Familiares. ¿Qué opinión le merece que España siga negándose a firmarlo? Y ya sobre los CIES en concreto. Usted ha criticado la gestión de los CIES, pero desde nuestro grupo parlamentario consideramos que su mera existencia es contraria al cumplimiento de los derechos humanos, puesto que se está encerrando en ello, se está privando de libertad a personas que no han cometido ningún delito, por el mero hecho de ser migrantes y, en última instancia, por el mero hecho de ser pobres y de huir de esa pobreza, que es el único motivo por el cual se les está restringiendo su libertad. Y esta situación nos parece gravísimo. Yo, en concreto, he visitado el CIE de Murcia y la situación allí es, sinceramente, espeluznante. Están en condiciones peores que en una prisión y sin motivo para estarlo. Bueno, más allá de esto, ya voy a ir acabando, pero agradezco la crítica que ha hecho sobre el caso de Ángela González, de la CEDAO, que nos tuvo que llamar la atención. Esperemos que España pronto acepte estas recomendaciones y deje de violar los derechos de las mujeres en este aspecto, porque firmamos el pacto de la violencia machista, pero, en realidad, seguimos sin dotar de recursos, seguimos sin hacer efectivas estas medidas para que acabe la desigualdad contra la mujer y la violencia contra la mujer. Y, importantísimo, desde luego, que el derecho a la vivienda reforzarlo. Los tribunales europeos nos han llamado la atención por esto y, en efecto, no es ningún derecho cuando no tienen ninguna garantía. Decían que, bueno, se dice que un derecho vale tanto cuanto vale su garantía. Y, entonces, querría preguntarle si considera usted, efectivamente, que podemos decir que en nuestro país se cumplen los derechos humanos cuando no existe derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación, cuando las víctimas de la dictadura franquista y de la guerra civil han tenido que irse hasta Argentina para poder, entre otras cosas, enterrar a un familiar, como fue el caso de Ascensión Mendieta. ¿Qué opinión le merece que España utilice la ley de la amnistía para negarse a reparar a las víctimas? Cuando, desde luego, está claro que podríamos no exigir una responsabilidad penal por ello a quien cometió un crimen, pero nada osta que se haya de reparar a las víctimas. Y, por último, ha dicho usted que considera que la asistencia jurídica gratuita tiene unos buenos niveles en España. Yo querría preguntarle si la reforma efectuada por la Ley 2.2017, que modifica el régimen anterior de la Ley de Asistencia Jurídica Gratuita del 96, le parece adecuado en el sentido que esta modificación, emprendida por el Partido Popular, ha hecho de venir obligatorio el servicio del turno de oficio. Y, bueno, nosotros, por supuesto, somos contrarios a esta obligatoriedad. Y también preguntarle si considera que los umbrales que establecen el acceso a la asistencia jurídica gratuita son adecuados, a día de hoy, dado el empobrecimiento que han sufrido las clases medias y las clases trabajadoras en España y que han colocado a nuestro país a la cabeza de desigualdad en la Unión Europea, si cree que, efectivamente, todas las personas tienen acceso a litigar en España, puesto que, si una persona no puede defender sus derechos ante un tribunal, ese derecho no tiene ninguna garantía en última instancia. Y con esto yo sin más. Muchas gracias.